¡Hola gente! ¡Buenos días! 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 Gente linda, pues esto fue la Catedral de San Pedro. Yo solo les puedo resumir que son tantas emociones que si algún día tienen la oportunidad de viajar, conozcan esto. Hay ciertas cosas y ciertas joyas que uno debería de vivirlas y morir en paz, en verdad. No me voy a meter en el tema de religión, creo que cada uno me quiero imaginar que puede o no puede creer o que tiene otras preferencias de religión. Para mí es muy importante, viví muchas emociones, lloré mucho, pero porque quizás lo siento y lo vivo de otra manera. Para mí estar aquí ha sido memorable, yo creo que es uno de mis mejores viajes que he hecho y que quizás haga. Me voy muy contenta de aquí y no me quiero oír, la verdad es que estoy con lágrimas en los ojos cada que he intentado grabar este vídeo porque me fue muy emocionante. Es muy emocionante vivirlo, sin duda ahora entiendo por qué mucha gente quiere volver a Roma. Es un lugar magnífico, así que bueno, pues nos vamos del Vaticano, pero volveremos. Seguro vamos a volver. ¡Gracias! 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 estaba muerto, pues simplemente le clavaban un hierro, o sea, no aparte de todo lo que ya había luchado, se cercioraban metiéndole un hierro caliente en el corazón y con eso culminaban de saber que él había muerto. Son formas y juegos que en aquel momento se jugaba en Roma, justo detrás de mí. Era donde se debatían grandes juegos, entre los juegos eran unos juegos para los emperadores, que era con los animales, animales salvajes. ¿Y cuál era la lucha? Pues poner al animal junto con el ser humano y el que ganara, pues ese era el véncelor. Abajo se guardaban a los animales y los soltaban al medio y ponían en medio a las personas que iban a luchar contra ellos. Finalmente, cuando quitaban esa parte de los telos amarilla, ahí se colocaba arena. ¿Para qué? Para que no derramaran tanta sangre. Pero posteriormente abrían eso y debajo eran litros y litros de sangre al ser derramados. Podían matar en un día hasta 300 animales. O sea, era una pasada. Y el otro juego era de gladiadores. Esos podrían ser tan personas comunes como nosotros. Simplemente venían aquí y esa era su forma de hacer dinero. Si ganaban, pues se ganaban bastante dinero. Y también, si eran delincuentes, pues muchos de ellos los traían aquí. Y si ganaban, se les condonaba la pena de las otras que se les había dado en algún momento. Esos eran uno de los grandes juegos famosos que se jugaban aquí en la época romana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!